¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. Tengo una 2008 Subaru Tribeca. Les voy a enseñar cómo limpiar los asientos de piel. En este caso, esta camioneta tiene asientos de piel y pedí entonces este limpiador de Chemical Guys para limpiar piel. Ahora, ya limpié aquel lado, hice un video en inglés, pero ahora les voy a enseñar la diferencia entre un lado y el otro. La mitad la vamos a limpiar con este, la otra mitad no la vamos a limpiar. Este producto de Chemical Guys va a limpiar, va a mejorar la piel y la va a proteger en contra de los rayos ultravioleta. Lo que queremos buscar con esto es que la piel esté protegida, porque si ustedes saben que si ustedes no cuidan su piel, se va a hacer fea, se va a empezar a despintar y también se les va a empezar a craquear. Entonces, si se empieza a craquear, si se empieza a despintar, obviamente no, obviamente es difícil arreglar eso. Entonces, para prevenir que les pase eso a tus asientos de piel, hay que protegerlos. En este caso, este producto es muy barato, lo van a encontrar en la descripción del video. Tengo un cepillo también porque quiero tallarla, no solamente con... Se recomienda que se ponga con un trapo, con una toalla de microfiber, pero en este caso voy a primero a tallar toda la superficie de la piel con el cepillo. Y este cepillo es de pelo de caballo, entonces es muy suave. Tienen que usar algo así si van a usar un cepillo para la piel, porque esto no va a dañar su piel. Entonces vamos a tratar aquel lado y esto lo vamos a dejar sin tratarlo. Esta piel también tiene manchas de café. Obviamente es una troca que se usa a diario. Entonces va a tener manchas. Como pueden ver, este es un producto fácil de usar. Realmente no les va a tomar mucho tiempo limpiar su piel. Y lo que buscamos más que nada con estos videos, como siempre, es protección. Agarren su toalla y simplemente limpien la piel. Ustedes saben que la piel es opaca, no tiene que brillar. Entonces no necesitamos, con este producto no necesito ponerle un brillo o otro protector. Este va a hacer todo el trabajo. Como pueden ver, queda un poco mojado por el, abajo del tape. Pero pueden ver la parte protegida y la parte que no está protegida. Ustedes se fijan, es una diferencia enorme. Porque esta obviamente se ve más opaca, pero se ve sucia, manchada. Y esta se ve, la piel se ve más rica, más llena y protegida. Como pueden ver, esa es la diferencia entre proteger y no proteger la piel. Ahora voy a hacer la parte de abajo y la parte de atrás que también está muy sucia. Como pueden ver, esta parte de aquí está muy maltratada. Y obviamente los niños patean mucho los asientos por atrás. Necesita protegerse ese lado. Los asientos de atrás ya los limpie. Como pueden ver, está radiante la piel. Se ve muy bien. A comparación de como estaba antes. Otra cosa que no se les debe olvidar. Es esta parte. Porque esta parte es una de las más sucias. Cuando uno se recarga, todos los aceites del pelo se quedan impregnados aquí. Y es lo que daña la piel. Después de terminar con la camioneta, así es como queda la toalla. Todos los contaminantes en la piel. Ya están aquí. Están fuera de la piel. Y así es como se protegen los asientos de piel. Como pueden ver, la piel está protegida. El sol, los elementos, los aceites de la piel, comida, café, sodas. Todo eso les quitamos. Como pueden ver, los asientos ya están protegidos. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. En la descripción va a estar el link para que agarren a su producto. Si quieren limpiar sus asientos. Si tienen piel y quieren limpiarlos y protegerlos. Cuídense mucho. No se os olvide suscribirse. Dale me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. T-T-T-T-T. ¡Suscríbete al canal!